Bien, vamos con este videito. Algo muy importante en el narcisista es que tiene una agenda muy definida, ¿ok? Al narcisista uno le puede discutir cualquier tema, cualquier tópico. Si le es intrascendente, lo va a pasar por alto. Es más, es experto en ser indiferente a temas que no le competen, que no le interesan, ¿ok? Porque lo que tiene el narcisista es un tren que viene desde atrás, que lo moviliza mucho, ¿ok? Lo moviliza para obtener sus objetivos específicos. Estos objetivos específicos tienen que ver con cosas, tienen que ver con sucesos, tienen que ver con acontecimientos, tienen que ver con personas, tienen que ver con grupos de gente, incluso puede tener que ver hasta con una ciudad, ¿ok? El narcisista es un sujeto que producto de amarse a sí mismo, ¿ok? Ahora es una relación de amor-odio en realidad, ¿ok? Producto de amarse a sí mismo, logra entrever ciertas características que le son inherentes, inmanentes. Entonces busca ese tipo de características en terceras personas cuando se trata de elegir pareja, ¿ok? Generalmente la elección pareja del narcisista tiene que ver con una elección de su misma orientación sexual, ¿ok? Pero ese es un tema mucho más sensible, que prefiero no tocar porque ya corresponde a otro tipo de especialista, ¿ok? Vamos a ceñirnos específicamente al tema de esta agenda que arrastra el narcisista. Disculpen, es un poquito tarde para mí, casi la onda de la madrugada. El narcisista viene impelido de una propuesta que le es propia, ¿ok? Es una agenda que implica lograr un objetivo. El objetivo para ser logrado no importa quién pase, quién se le cruce al narcisista. El objetivo tiene que ser logrado, ¿ok? Por la cabecita del narcisista no pasa la posibilidad, escúcheme porque esta parte es muy importante, de que el objetivo no se logre, el objetivo tiene que lograrse, sí o sí, caiga, ¿quién caiga? El narcisista no acepta la posibilidad de ser derrotado, ¿ok? El narcisista entiende, ¿ok? Su forma de entender el mundo es a partir del éxito, ¿ok? El narcisista entiende que las cosas se van a dar porque se las merece, ¿ok? Hay una adjudicación a sí mismo, una suerte de indulgencia consigo mismo, donde encuentra, ¿ok? Que los objetivos que percibe se los merece, ¿ok? Antes de lograrlos ya se los merece. De modo que esta agenda que arrastra el narcisista es una agenda de mucho peso. Es una agenda de mucho peso para el narcisista y para la gente que lo rodea. Es por eso que cuando estamos frente a un narcisista, no es fácil entablar amistad con esta persona. Porque lo primero que esta persona es hacer identificar quién le sirve y quién no le sirve. Si tú no le sirves a un narcisista, inmediatamente te saca del camino. Y solamente apela a ti si tú te has atravesado en su camino o si tú eres un peldaño para llegar a una tercera, cuarta o quinta persona. Pero en realidad tú no le interesas, porque tú no eres trascendente para el narcisista. El narcisista sabe discriminar entre si A es trascendente, B es trascendente, C, D, E o F. El narcisista es un sujeto que sabe perfectamente con quién está hablando. Y algo muy interesante. Si por alguna razón a ti se te ocurriera ponerle una objeción, el narcisista te va a decir un momentito, un momentito te va a decir. Parece que vamos por mal camino. Bueno, hay algo que tú no sabes, no te lo va a decir directamente. No lo va a expresar en voz alta, obviamente, pero te lo va a dejar entrever. Un momentito, un momentito. Tú no entiendes de qué se trata todo esto, te va a decir. Pero aquí, en este diálogo entre tú y yo, en esta interacción, yo necesito lograr mis objetivos. Es más, yo voy a lograr mis objetivos. Y tú no te vas a poner enfrente. Yo no voy a permitirte que te pongas como obstáculo a mis objetivos. De modo que cualquier cosa que a ti se te ocurra con respecto a lo que yo estoy haciendo o no haciendo, o pretenda hacer o no pretenda hacer, tú no tienes ningún tipo de participación en esta aventura. Esta aventura es mía. Así te habla un narcisista. El narcisista maneja una agenda muy bien preparada. Es por eso que al narcisista le cuesta mucho realmente hacer amistades. Mucho, mucho. Incluso dentro de la familia, es un sujeto, es un varón o mujer, con muchísimos problemas, ¿ok? No le es fácil al narcisista hacer amistades porque usa a la gente. Entonces, si una persona se la pasa usando a la gente, finalmente no tiene verdaderas amistades. Y entonces, ¿qué sucede? No es el sujeto con el que uno se vincula y tiene amistades desde niño, y amistades del colegio, de la facultad, o cosas por el estilo. Sus amistades tienen que ver, escúcheme porque esta parte es muy importante, con secuencias de resolución de problema en un momento transitorio o temporal. Sus amistades siempre son efímeras porque tienen una manifestación transitoria o temporal. El narcisista no tiene verdaderos amigos porque lo que en realidad hace es usar a la gente para la consecución de sus objetivos. De modo que no puede entablar amistad porque además no entiende el concepto de amistad. Le entra por un oído y le sale por el otro porque no entiende de qué se trata la amistad. Yo no puedo ser amigo de una persona a la que tengo que gratificar sin que me dé nada. Entonces dice, no, 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 estas matemáticas, eso no va conmigo. Yo te doy en la medida que tú me des. Esa es la secuencia del narcisista. El narcisista no puede entender lo que es la amistad. La amistad no tiene precio, loco. Tú haces cosas por la gente sin esperar nada a cambio. Eso es lo que entendemos la gente que tenemos dos dedos de frente y entendemos cómo vincularnos en la sociedad, en la polis. Pero el narcisista no. El narcisista entiende que el otro está para beneficiar. En toda circunstancia el narcisista ve una suerte de negociación. Cada vez que el narcisista se encuentra frente a una tercera persona, lo único que está haciendo es negociar. ¿Negociar qué? La consecución de sus objetivos, su tranquilidad, bajar su ansiedad. Pero nunca está pensando en la tercera persona que tiene enfrente, en las necesidades de la tercera persona que tiene enfrente. Es por eso que nadie puede interrumpir la agenda de un narcisista. Si a ti se te ocurriera interrumpir su agenda, porque siempre viene premonido de una agenda, te vas a meter en problemas. Generalmente es una gresca verbal. El narcisista no es de pelearse físicamente. El narcisista es de discutir. Y existen varios grados de discusión, por supuesto. Va a estar el que dice groserías y va a estar el que dice improperios. Va a estar el que ofende, va a estar el que humilla. Va a estar el que trata de mantener una discusión alturada. Hay diferentes tipos de discusión. Todas pasan por el menoscabo. En todas, el narcisista persigue minimizarte. Ahora bien, esta agenda que maneja el narcisista siempre es la agenda más importante de todo el universo sideral. Lo que está haciendo el narcisista es lo más importante. Nada es tan importante o trascendente como lo que está haciendo un narcisista. Por eso, pobre de ti que te cruces por su camino. Pobre de ti. Porque entonces estás interrumpiendo la segunda creación del universo. Para el narcisista, cualquier cosa que haga o no haga, merece que se le levante un monumento. El narcisista piensa y entiende que lo que él o ella persigue es el sumum sumum de todos los sumus. Que es que no hay nada más, nada más, nada más importante que lo que está haciendo. Y por supuesto, lo que tú estás haciendo es intrascendente, no tiene valor. Ahora bien, hablando del valor, que es muy importante en el mundo de las negociaciones. El narcisista no te asigna ningún tipo de valor. Tú no tienes valor. Ahora, cobras valor cuando de manera transitoria puedes servir de peldaño para que el narcisista llegue a un estadio en el que pueda tener proyección, tarima, hacia un siguiente estadio que finalmente le permita resolver sus problemas. O llegar a la consecución de su respectivo éxito. De modo que la agenda del narcisista siempre es una agenda que representa, en realidad, el sine qua non de su vida en ese momento. Ahora bien, el narcisista persigue muchas agendas. ¿Ok? No solamente viene promulgido de una agenda, tiene varias agendas. Cuando resuelve una, pasa a la siguiente. Cualquier agenda que maneje el narcisista siempre es la más importante. Y lo que estés haciendo tú es completamente intrascendente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El narcisista siempre se las arregla para desplegar una serie de talentos que resultan siendo necesarios para terceras personas. Y es de ahí, desde donde se sostiene. ¿Por qué? Porque genera un valor dentro del grupo gregario, o dentro del trabajo, o dentro de un grupo de amistades, que lo que produce es generar una necesidad en terceras personas. Entonces, el narcisista es muy hábil para lograr generar esa necesidad en terceras personas, de modo que no pueda ser descartado. No se le pueda dar una patada en el trasero. Entonces, estamos hablando frente a una persona muy hábil, muy hábil, ¿ok? Para manejarse en un grupo. Ahora bien, el narcisista siempre es detectado, siempre es descubierto, pero aquí viene el problema. Cuando es descubierto, ya ha tirado mucha semilla. Y esa semilla ha formado un árbol muy grueso, muy grande, del que ya mucha gente se está sosteniendo. Y si mucha gente se sostiene de un árbol que tiene ramas muy grandes, es muy difícil que te puedas tirar abajo al narcisista, porque le está dando de comer a mucha gente. Es muy hábil para resolver problemas de terceras personas en la medida que esos problemas le permitan a él o a ella desarrollar su agenda. ¿Cuál agenda? La más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque es la suya. ¿Y por qué es la suya? Porque todo lo que pasa por él o ella es lo más trascendente. Y nada hay más trascendente que su vida. Y la tuya, por supuesto, no importa. Nunca va a importar. No ha importado antes, no importa ahora, ni va a importar en el futuro. El Narcisista, parte 2. Yo soy Miguel. El salvaje suyo.